Hola a todos los amigos Hola a todos los amigos de las redes sociales, una vez más en HCH Edición Digital traemos la información para que usted pueda informarse a esta hora del día, gracias por seguirnos en Facebook como HCH Televisión Digital, en Instagram como HCH TV, en Twitter como HCH Televisión Digital y en Youtube como HCH Televisión Digital para que pueda informarse en toda la programación de HCH las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Traemos la información que aconteció este día, lo más importante que usted debe conocer a esta hora e iniciamos las noticias con la paralización de transporte que se registró en la colonia La Sosa, continúa este lunes, se empezó y el día de hoy martes también siguen con los actos de protesta en contra del cobro de la extorsión, además de las altas tarifas de transporte de parte de los propietarios de las unidades de buses. Y nuestro compañero en el Sonsorto se trasladó hasta el lugar de este sector de la Sosa, donde hoy pues por lo menos había presencia policial. Aquí tienen información en el Sonsorto. Muchas gracias a todos los amigos de redes sociales de HCH Televisión Digital, ubicados en el punto de Tilbarque, La Sosa. Desde ayer no están operando los buses de esta ruta y hoy pues la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional FUSINA, a través de todos los centros de seguridad, han venido para iniciar un proceso de investigación y también de seguridad en este sector. Como ustedes pueden observar, está el Instituto Hondureño Transporte Terrestre, está el Ejército, la Policía Militar, la Fuerza de Seguridad Nacional del Transporte Urbano y por supuesto que la Policía Militar y otros entes de seguridad que inician con operativos y la policía de investigación aquí en estos sectores. Como pueden apreciar ustedes, el movimiento militar policial que hay acá en este sector para comenzar con este trabajo de seguridad a estas rutas con incidencia y conflictivas en la capital de la República. Este es el trabajo que realiza en este momento la distribución de policías a través de vehículos, motocicletas, patrullajes a pie para garantizar la seguridad al personal que opera en estas rutas de incidencia en la capital de la República. Por otro lado, está el miembro del Instituto Hondureño Transporte Terrestre listo para iniciar este proceso. Pendiente de mi informe a través de HCH Televisión Digital. Gracias Nelson Sorto, continuamos con la información y Dilsi Paz se trasladó hasta el sector de la Cerro Grande, donde ella pudo constatar que también había presencia policial. Adelante Dilsi. Muchas gracias amigos de las redes sociales a esta hora de la mañana. Con normalidad trabajan transportistas de la ruta Cerro Grande Universidad La Sosa. Sin embargo, los conductores hacen un llamado a las autoridades para que de manera permanente elementos de seguridad se conduzcan en cada una de las unidades que salen de este sector a trabajar honradamente. Gracias Dilsi. Nuestra compañera Nirvana Velázquez se encontraba en el centro de la ciudad atendiendo una de las miles de denuncias que llegan a HCH y a los teléfonos de los periodistas. Y en este caso se trata de una fuga de agua potable en el centro de la capital. Usted puede observar en las imágenes donde el agua potable se desperdicia por horas y horas donde hay muchas, muchas colonias que no cuentan con este vital líquido. Nirvana Velázquez nos tiene la información. Así es, muchas gracias amigos de las redes sociales de HCH Televisión Digital. Ubicados desde el centro de la capital, pues nos hemos encontrado que al parecer hay dos tuberías que están completamente rotas y se está desperdiciando agua potable, la cual se añora en otros barrios y colonias de la capital. Esto está sucediendo en el punto de taxis que conduce del centro hacia la colonia Atos en Medio y la colonia Miraflores. Como ven ustedes, pues toda la cuneta está completamente llena de agua potable, vital líquido, que en estos momentos pues vale más que el oro en nuestra capital. Como ven ustedes, esta fue la primera parte que les mostramos donde está pues quebrado un tubo al parecer en el interior de ese sector, pero también esa caja de aquel sector del otro lado de la calle también está dañada, también está con fuga, como ven ustedes en las imágenes. Hacemos el llamado a las autoridades del Sanada para que envíen pues lo más pronto posible a alguien a poder venir a reparar debido a que se ha convertido en una completa laguna esta calle de este líquido tan importante y tan añorado en otras colonias capitalinas. En pleno centro de la capital les informó Nirvana Velásquez. Gracias Nirvana Velásquez. Continuamos con la información y este día pues dimos a conocer un pequeño avance en cuanto a la salud del joven Wilson Berrios. Él es un joven de 18 años quien en el mes de diciembre, en el 2019, el 11 de diciembre sufrió un ataque con un objeto explosivo. Este objeto le dañó la gran parte de su cara, perdiendo incluso su nariz, varios dientes, un ojo y la población entera se ha unido en oraciones y en acciones a favor de él y de su salud y con su familia. Este caso pues ha trascendido las redes sociales y el día de hoy se encuentra en su primera cirugía en el hospital de Boston en Estados Unidos. Usted puede ver en sus imágenes el momento en que Wilson Berrios ingresaba al quirófano. Él compartió pues estas imágenes en sus redes sociales. El papá de Wilson Berrios del mismo nombre también es periodista y pues él nos comparte estas imágenes del momento en que su hijo era ingresado a la sala de cirugía. Ahí esperan ellos que sean una serie de cirugías las que le realicen en las que él pueda recuperar la forma de su rostro o similar a como él usía antes. Él es un muchacho que en la ciudad de Chuluteca sufrió este ataque. Se hizo viral en las redes sociales por la manera en que él pues quedó su rostro destruido. Después se recuperó en la hospital Funaniquem y ahora está en Estados Unidos con el apoyo de la República. Él espera recuperarse y estaremos pendientes de cómo mejora y cómo sale esta operación. También en otras noticias pues el día de hoy se procedió a la quema de una droga que se ha decomisado en los diferentes operativos de la ciudad. Nelson Sorto está en el lugar y nos informa lo siguiente. Muchas gracias compañero control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Como ya estaba previsto la incineración de esta gran cantidad de droga que fue decomisada en varias operaciones en diferentes sectores del país. Como ustedes pueden observar ya esta droga es historia. Ahí están las llamas, el humo de todo este proceso que se ha realizado y todo el personal, tanto medios de comunicación como el personal del Ministerio Público, de la Fiscalía, de diferentes agencias de seguridad que han participado en este proceso. Ya están observando la incineración de esta droga. Se han incinerado 719 kilos de cocaína y 900 libras de marihuana que fueron decomisadas en operaciones diferentes el año 2019 en el territorio nacional. Por esto hay varias personas que fueron detenidas y que guardan prisión en diferentes centros penales del país. Ahí están las imágenes que ustedes pueden apreciar de la quema de droga aquí en el Complejo de la Policía Militar de Arden Público. Pendiente, me informa, me tomé de Hable Como Habla Televisión Digital. Gracias Nelson Suerto por la información. Y en el ámbito internacional, el día de hoy el nuevo presidente de Guatemala toma posesión de su cargo y está ahí todos los mandatarios de Centroamérica para ser presente en este acto. También lo que ha trascendido en las redes sociales es la llegada del presidente El Salvador Nayib Bukele, quien ha hecho viral esta imagen en el momento en que llega al hotel donde sigo a oficiar una cena y anda muy casual, algo que la gente ha compartido mucho en sus redes sociales y es tendencia en Twitter. Les leo a continuación, pues la información del presidente El Salvador Nayib Bukele volvió a acaparar las miradas y en redes sociales se comenta su look relajado en su llegada a Guatemala para participar en los actos de transmisión de mando. Bukele se ha caracterizado por utilizar atuendos más frescos a los que estamos acostumbrados a ver los presidentes. Suele usar gorra, lentes oscuros, chumpas de cuero y jeans. Y así se le vio la noche de este lunes al momento de llegar a su hotel donde se hospeda y se realizó una cena donde los invitados especiales compartieron. El mandatario salvadoreño se fotografió con el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli. En redes sociales se viralizaron diversos comentarios como Cool, como siempre. Mi total admiración. Ven su forma de vestir. No gobierna con apariencia, sino con el corazón. El mandatario salvadoreño es uno de los invitados a la toma de posición de Alejandro Yamitei, quien será embestido como nuevo presidente de Guatemala este día en horas de la tarde-noche. Como usted puede ver, ya en un evento más formal se cambió su look y ya va con traje muy estilizado. No suele usar corbata. Utilizó un pañuelo que combinaba con el mismo azul eléctrico de sus calcetines. Él siempre imponiendo una tendencia. Continuamos con más información. Y bueno, también en el ámbito internacional, algo que ha trascendido hoy esto, como algo muy lamentable en las redes sociales, es el daño que se hizo al edificio de Machu Picchu. Esto es un lugar histórico en Perú, donde muchos y muchas personas desearíamos conocer algún momento de nuestras vidas. Y bueno, ¿qué pasó ahí? Les comento a continuación. Seis turistas han sido arrestados en Machu Picchu después de que se encontró materia fecal en un lugar sagrado en la famosa ciudad. Esto es ubicado en Perú. Cuatro hombres y dos mujeres entraron en un área dentro del Templo del Sol, construido por los incas para organizar ceremonias, dijeron las autoridades. Los turistas dañaron una pared en el sitio y se encontraron heces dentro del templo de este histórico lugar en Perú. Darwin Baca León, alcalde del distrito de Machu Picchu, dijo a los periodistas después de los arrestos que el grupo había atacado un patrimonio local, agregó que el incidente está bajo de investigación. Tres argentinos, una brasileña, una chilena y una francesa forman el grupo. Los medios locales informaron que todos los turistas tenían entre 30 y 32 años de edad. Se cree que el popular destino turístico peruano se construyó en el siglo XV. Esto es lamentable. La verdad que nosotros tratamos de mantener nuestra cultura viva, nuestras tradiciones y nuestros lugares históricos. No digamos en lugares ajenos. Esto en Perú es un lugar histórico. Muchos turistas sueñan con llegar a este lugar y llegar a ser una trastada de esta. Es de verdad muy, muy lamentable. Y esto ha trascendido en las redes sociales. Ya hay fotografías de los detenidos y también pues ahí está la información para que usted pueda... Esto está en nuestras redes sociales para que usted pueda ver qué lamentable fue lo que sucedió en Machu Picchu. Como siempre, nosotros tenemos el día de hoy un video de Zahid Cruz que relata todo lo que ha acontecido en imágenes, lo que aconteció en HCH Matutino. Pero antes, les quiero comentar que tenemos una participación especial de nuestro compañero Max Cerna de HCH Radio. Los dejo con él y gracias además por su tiempo. Esto fue HCH Edición Digital con la colaboración de Eric Aguilera. Mi nombre es Marjorie Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te mando un abrazo muy grande. Qué bueno que eres seguidor de las redes de HCH Televisión Digital. Estoy aquí para invitarte que escuches HCH Radio en nuestras múltiples frecuencias. Si estás en la zona central, 94.7 para La Paz, Comayagua, Siguatepeque, gran parte de la CA5 nos escuchan en 94.7. Además, en la costa norte, 100.5. Ya desde Taulavé, la zona de Peñablanca, Villanueva, Cortecha, Melecón, San Pedro, Sula, Choloma, La Lima, Progreso, Tela, Santa Bárbara, la entrada Copán, 100.5. Esa es la frecuencia. En la Ceiba, 101.5. Todo Corozal, San Bocrit, todo Ceiba. Nos pueden escuchar en 101.5. Saludos a todos los ceibeños. Además, en Colón, Sonaguera, Zabat, Trujillo, Bajo Aguán, 102.1. Esa es nuestra frecuencia. En la zona sur de la República, todo Valle y Choluteca, 102.3. Saludos a todos en la zona sur. Además, en la zona oriental, Jamastrán, Jacaliapa, El Paraíso, Yuscarán, Danlí, Trojes. Toda esa zona nos sintonizan en la 91.9. Y en Tegucigalpa, todo Francisco Morazán, Tegucigalpa, Comayabuela, 94.9. Somos HCH Radio. Nuestro objetivo es informarte y edificar tu vida. Gracias por escucharnos. Te mandamos un abrazo desde nuestra cabina, aquí en la capital de la República. Que estés bien y gracias por seguir las redes de HCH. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!